Es que al final hemos hecho tantas cosas que teníamos que cuadrar paso adelante para que entrase en una acción. Pues mira, al final se baila un poco, sí. Está hecho para asegurar que comienza a caminar desde la posición buena. Tiene que comprarse bolitas. Si esto lo dices, en cuanto tira para adelante, se ve que puede tirar hace cuadra derecha para que ya pueda tirar. No. 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 Pues imagínate si tenemos que rastrear todo con eso, para siempre así. Rastrear cada vez con ese problema. Es que resbala, hostia. Si aquí parece ser que está más encerado, cuando enceran todo, por el medio pasa a la gente, por el lado no. Entonces parece ser que por aquí está más. Mira que tirar la escupe de la conserja es muy llet, ¿eh? Con la conserja para encarar, ¿no? No me digas. ¡Epa! ¿Qué pasó aquí? Nada. Todos contentos. Es bastante fiable, pero nunca problemas en lazo abierto. Pero, por el resto, falta bastante, ¿eh? Llevamos dos cincuenta. Ya está, ya llevo. Ya está. Vale. Fin.